Dice, haciendo ahí fuera la calle, y por la calle yo me muero, aquí no hay pa' hablar ni pa' ver, y es solo gente que se busca su dinero. El pueblo se hace, no hay pero, y el desespero, si ves que viene algún madero, la vida tú te tires al suelo, antes del suelo mejor correr, tener oportunidades, la regazo, libertad, de la luz, oscuridad, en la cárcel no hay humildad, que habla tendrá piedad, por lo que hicimos, por lo que hacemos, por lo que el tiempo vendrá, no sabemos ni qué pasará, el día de mañana pasado, y de momento como ven y dile lo mames y lo demás para el abogado, la calle siempre maduca, lo que nadie sabe al maquinado, y de la calle, de la calle, antes me desaban un traslayo, me tiran y se piensan que voy a estar parado, y eso la vida nunca lo había empezado, aquí se le da de escuela, espera que maravilla que no quise nunca termina la escuela, no sé tu abuela, ahora herí tus sentimientos, a mamá veces le miento, porque la verdad es al tiempo le hace lamento, a base de llanto quise tenerla yo contenta, y lo conseguí ahora porque se ve que yo canto, y cuantos mis errores que he hecho y no me arrepiento, y miento, si digo que algo no hay sentimiento, y he vivido situaciones que nadie desearía, y ven y saben lo que es matar por abladuría, el dinero hace que cambien incluso las personas de mi zona, y eso te juro no lo pensaría, que mierda que me paye por dinero que yo puedo regalarlo, eso nunca lo pensaría, o porque hable con el enemigo a ver si yo voy a envidiarlo, eso nunca lo pensaría, y no le envidio a nadie porque nadie me da pa' tener lo que yo tengo, eso nunca lo pensaría, y soy así porque por el tiempo me mantengo, dice, dice, eso nunca lo pensaría, y si soy así porque así me han enseñado, dice, dice, eso nunca lo pensaría, por guayas, por guayas, la calle, los rollos, patrullas, los mayos, barullas, los hoyos, esquinas, tropazos, los tiros, los presos, acaso tú sabes de eso, traiciones, amores, recobres, dolores, matanza, venganza, crianza y confianza, chihuatos, hermanos, enemigos, gusanos, lambones, secretas, corruptos, cabrones, pereza, cabeza, pobreza y riqueza, esfuerzo, porque la mamá nunca nada le pase, esfuerzo, porque la mamá nunca nada le pase, esfuerzo, porque la mamá nunca nada le pase, eso nunca yo lo imaginaría, dice, dice, nunca yo lo imaginaría, dice, dice, que todo lo imaginaría, dice, 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 dice,